Salimos con mucha prudencia, con mucha prudencia, a cantar las marzas y nos dan licencia, si nos dan licencia. A cantar las marzas y nos dan licencia, si nos dan licencia, si nos dan licencia, si nos dan licencia. A esta calle saludamos, con alegría y sumiso, vamos a cantar las marzas y ustedes nos dan licencia, si nos dan licencia. Salimos con mucha prudencia, si nos dan licencia, si nos dan licencia, si nos dan licencia, si nos dan licencia. Buenos días caballeros, vamos a cantar las marzas, las marzas son. Ni es desobediencia, ni es desobediencia, ni es desobediencia, en casa de nobles canta sin licencia, canta sin licencia. Mando florido, qué bonito entras, qué bonito entras, regando los campos con sus flores bellas, con sus flores bellas. Y nos va, cariño, en las arboledas, en las arboledas, cantando, disfrutando lo que Dios desea, lo que Dios desea. ¡Venga chicos! A los de nuestra casa solo les queremos, solo les queremos. Y también alegría, y también dinero, y también dinero. Adiós hasta el otro año, hasta el año venidero. Que si yo nos da salud, a cantar las volveremos. ¡Viva Cantabria! ¡Viva! Ha venido marzo, quien venido sea, que cubre los campos con sus flores bellas. ¡A no es el primero en vestir las flores, me gusta el primero, con sus flores bellas. ¡Viva Cantabria! ¡Viva Cantabria! ¡Viva Cantabria! y te veré, arriba a la mitad ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna querida vea resalada, a ti te quiero, a ti te quiero niña, a ti te quiero, amores he tenido, a ninguna querida vea resalada, amores tengo. Amores he tenido, amores tengo, a la mitad al amanecer, el día de santo allí te veré, arriba a la mitad ya te contaré. Si te quiero, pierdo la vida, pierdo la por mi gusto, va bien perdida, niña hermosa, dame el fin, no está mi madre en casa, vuelve por ahí, niña hermosa, dame el fin. Entre las barcas del suelto, le digo el calor al tío, Peño de flores subiendo, el mirador le pidió, Arriba pañillo, arriba con él, arriba morena, de suya le sé. Arriba pañillo, arriba con él, Arriba pañillo, arriba con él, Arriba morena, que suya le sé. Arriba la mitad, al amanecer, el día de santo allí te veré, Arriba la mitad ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna querida vea resalada, a mi me quiero, a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero. Amores he tenido, vea resalada, a mi me quiero. Arriba pañillo, arriba con él, Arriba morena, que suya le sé. Arriba la mitad, al amanecer, el día de santo allí te veré, Arriba la mitad ya te contaré. Arriba la mitad, al amanecer, el día de santo allí te veré, Arriba la mitad, al amanecer, el día de santo allí te veré, a la mitad ya te contaré, si soy feliz y te quiero pierdo la vida, pierdo la por mi gusto va bien perdida, niña hermosa dame el fin, no está mi madre en casa, vuelve por ahí, niña hermosa dame el fin. Entre las barcas del muerto le dijo el calor al frío, el llor de flores cubierto el mirador le pidió, arriba bandido, arriba con él, arriba morena, es tuya de ser. Un paseo me pretende y quiere llevarme a paz, yo le digo que no quiero llevar el cueva a la mitad, arriba bandido, arriba con él, arriba morena, es tuya de ser. Arriba la mitad al amanecer, el día del santo allí te ves, arriba la mitad ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguno hay querido de haber salada, a ti te quiero. A ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero. Amores he tenido, de haber salada, a ninguno hay querido. Arriba bandido, arriba con él, arriba morena, es tuya de ser. Arriba la mitad al amanecer, el día del santo allí te ves, arriba la mitad ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguno hay querido de haber salada, a ti te quiero. A ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te quiero. Amores he tenido, de haber salada, a ninguno hay querido de haber salada, a ninguno hay querido de haber salada. Arriba la mitad al amanecer, el día del santo allí te ves, arriba la mitad ya te contaré. Arriba la mitad al amanecer, el día del santo allí te contaré. Arriba la mitad al amanecer, el día del santo allí te contaré. Gracias por ver el video.